Quiero que llores, hagan una fiesta con sus decisiones Que se acercan a mí hoy y que traigan a los tigres Para que me canten mis propias naciones Que se escuche grito Cuando yo me muera, no quiero quererte Hagan una fiesta con sus decisiones Que se acercan a mí hoy y que traigan a los tigres Para que me canten mis propias naciones Que se acercan a mí hoy y que traigan a los tigres Cuando yo me canten mis propias naciones Que se acercan a mí hoy y que traigan a los tigres Para que me veste como de esta herida Cuando yo me cedra por la tierra encima Que se acercan a mí hoy y que traigan a los tigres Para que me canten mis propias naciones Que se acercan a mí hoy y que traigan a los tigres Que se acercan a mí hoy y que traigan a los tigres El cariño donde andará Mientras tanto, algo de cumbia Que se acercan a los tigres Y que traigan a los tigres Que se acercan a los tigres Y que traigan 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 a los tigres Que se acercan a los tigres Y que traigan a los tigres Y todo lo que aquí dices es que te trae un hombre yo Y yo le estoy a Ecuador y me canso el pollo Y todo lo que aquí dices es que te trae un hombre yo Y yo le estoy a Ecuador y me canso el pollo Ay, mi abecita, ay, mi abecita Tú tienes un cuerpo hermoso que pareces mirenita Ay, mi abecita, ay, mi abecita Tú tienes un cuerpo hermoso que pareces mirenita Ay, mi abecita, ay, mi abecita Ay, mi abecita, ay, mi abecita Tú tienes un cuerpo hermoso que pareces mirenita Ay, mi abecita, ay, mi abecita Tú tienes un cuerpo hermoso que pareces mirenita Tú tienes un cuerpo hermoso que para ti